De 2011 a 2014, la migración en Oaxaca había disminuido, pero debido a la alza del precio del dólar, se ha incrementado desde el mes de agosto de 2015 a la fecha. Así lo indicó Rufino Domínguez Santos, director general del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Señaló que son más hombres los que migran al vecino país. Sin embargo, dijo, se ha incrementado el flujo de mujeres jóvenes, las cuales en su mayoría no cuentan con sus estudios de educación básica concluidos. Asimismo, indicó que es la región de la Mixteca, en donde migran más los ciudadanos. A incrementarse levemente hacia arriba, y eso tiene que ver también, desde mi opinión muy personal, el costo del dólar, que está muy alto, entonces es como una atracción para que la gente dice, pues si voy, voy a ganar más allá. Y bueno, ese es el otro riesgo. Sin embargo, no soy ningún antropólogo para asegurar eso, pero veo que eso es el movimiento natural de la gente. En el 2015, fueron 15 mil y tanto repatriados como un indicador de la migración. En este año está a 14 mil 200. Hay una diferencia como de mil, nada más, cuando los años anteriores es de 3 mil, 4 mil, 5 mil, la diferencia. Entonces, sí hay un incremento y puede hacer que si el dólar no baja, puede hacer que más gente intente cruzar a los Estados Unidos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!